ALEJANDO ¡Alego amigo! ¡Cólamo vamos! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola. Soy coronel Juan Silva Sí, señora Kimber. No me gusta, para mí... Yo con Catalaya he ido solamente por unas horitas. Hemos querido sumarnos, hemos querido, traerte un poco de ayuda, y afuera de eso, conversar contigo, Traerte también el apoyo, no solamente del apoyo material, sino también el apoyo de amigos Que cuentas con nosotros, cuentas con la señora Kimberly Nos estamos dando un tiempito para poder visitarte Si yo estuviera acá, o Kimberly estuviera acá Nos gustaría que un amigo, Jorge, mi amigo Jorge venga y me visite Eso es lo que, por eso es que nosotros lo hacemos Y desde acá, también quiero mandar un saludo a Laia Hay un grupo, no los conozco, que están uniéndose para poder brindarte una ayuda también a ti Gracias a Dios, desde tiempo con ustedes Y no siento mucho lo que pasó Vamos aquí para un poco ayudar a la hoja de atrás Sí, gracias a Dios, yo venía en una moto lineal Venía, un amigo me estaba traiendo Un hombre en estado de hibridado Viene a una velocidad y chocó la moto lineal Y me hizo volar a mí Ahí nomás se quedaba Una pequeña Y te dolía atrás Esta pierna se me había secado Bien secada Ya estoy recuperando Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? León Regalo para ti Y el otro le vas a dar a tu hermano Es un hijito, ¿no? Ya, ya Para ti te hemos traído unas vendas Ya Exacto, esas son estas vendas Las vendas es cariño Sí Y también te hemos traído dos bolsas de víveres Claro Una bolsa de víveres para algo siquiera Para usted señora Para usted, mucho cariño Es un honor Puedes haber estado contigo Jorge Gracias por ver el video